Primeramente quiero agradecer a Don Juan Luis que me hizo la invitación para venir y decir que estoy muy contento por la oportunidad y sé que es una tarea bien difícil en la situación que se encuentra el equipo, pero así es la vida, la vida es hecha de grandes retos y lo que tengo que decir para los aficionados, para los que siguen, que voy a dar mi mayor esfuerzo de todo mi corazón, me voy a sacrificar por ese proyecto y el motivo de mi venida es un proyecto de Dios en mi vida, volver a Pérez Ceredón e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Tengo mucha fe en Dios que vamos a salir de la situación que estamos, por eso estamos trabajando mucho, las muchachas están dispuestas a sacrificarse, a luchar y como el lema del equipo, como guerreras, y creo que con ese pensamiento y confiando en Dios nosotros vamos a salir adelante y yo estoy muy seguro de eso, que las cosas van a cambiar. Bueno, hay cosas que aquellos que creen en Dios y que lo siguen van a entender, en mi vida yo tuve un mensaje y está en Josué, que es donde yo colocase las plantas de mis pies, Dios estaría conmigo y tenía un sueño de regresar a Costa Rica y principalmente al Pérez Ceredón, que yo me identifico mucho con ese pueblo, con esa gente y creo que ha llegado el momento y como yo dice, lo que depende de mí, yo voy a dar todo mi esfuerzo y Dios ayuda a quien trabaja, a quien trabaja de manera humilde, con perseverancia, con honestidad y estoy seguro que vamos a salir adelante y las chicas también están comprometidas en salir de la situación que estamos. Entonces más una cosa, una promesa de Dios que cosas materiales o económicas, en fin, cosas de ese sentido. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos un grupo muy reducido, además de algunas jugadoras lesionadas estamos haciendo todo lo posible para recuperarlas y tenerlas en condición para el partido de domingo y sabemos que el partido de domingo será como una final de un campeonato mundial para nosotros estamos apostando todo en ese partido, las chicas saben de eso, estamos trabajando para eso porque la voluntad de prepararse hay que ser mayor que la voluntad de ganar entonces la preparación está siendo fuerte para que el día del partido todo salga de acuerdo con lo planificado y lo trabajado en la semana. Que voy a dar mi mejor esfuerzo, que las chicas también están comprometidas a eso a sacar el equipo de donde está, a tener un buen estado anímico para el próximo partido a intentar salir adelante porque son guerreras, esa es la verdad y vamos a representar bien lo que dice ese escudo del equipo, guerreros del sur y ellas son las guerreras del sur y a los aficionados quiero que estén tranquilos que nosotros vamos a salir de esa situación y contamos con el apoyo de ellos porque sin ellos realmente no somos nada, no significamos nada porque son nuestro décimo segundo jugador o jugadora que va a estar representando a nosotros ahí fuera de la cancha entonces eso quiero decir, ese mensaje de que confíe en nosotros